¿Qué tal mi gente? ¿Todo bien? Hoy voy a hablar sobre la palabra gente porque esta palabra es difícil para los hispanohablantes. No por la traducción en sí, pero la conjugación, conjugación. ¿Por qué es esto? Porque gente, personas, pero como traducimos en inglés voy a decirles tengo nueva cámara. Estoy aquí en la finca interior del Brasil, pero vamos a hablar de gente. ¿Cómo traducimos gente? Realmente es people. Pero esto no es el problema. Esto no es el problema. El problema es conjugar porque la gente es, la gente es loca. Entonces, the people is crazy. No, no puede decir the people is. Error, error, error. Es the people are. People are crazy. Realmente nosotros nos decimos como the people. People are crazy. People are funny. Personas son chistosos o interesantes. People are interesting. People are difficult. Nunca is. ¿Ok? Y también hay gente que no le gusta. There are people who don't like it. There are people who don't like to dance. Hay gente que no le gusta bailar. Hay gente que no le gusta comer. There are people that don't like to eat. Increíble. Increíble que parezca. There are people that don't like to eat. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el singular del people? Person. One person, two people. Three people, four people. I know a person who lives in Kansas. Una persona. Eso sería una persona. There is one person I know who I can always count on. Hay una persona que yo siempre puedo confiarlo. Tiene toda mi confianza. There is one person I can always count on. Or, there are two people I can always count on. There is one person. There are two people I can count on. My mom and my dad. One person, two people. Entonces, para otras frases también es importante saber. People come and go. Porque es tercera persona pero plural. No es people comes and go. A person comes and goes. Pero people come and go. En su vida. Personas vienen y salen. De su vida. Es normal. Ok. Hay otras palabras con people. People skills. It's very important to have people skills. Es como tú. Tú es con la gente. People skills. Personas que viven en un pueblo. A veces son the townspeople. The townspeople. Or the locals. The locals. Otra. Cuando quiere decir. La gente de México. The people of Mexico. Or the Mexican people. Pueden hacer las dos formas. The people of the United States. Or the American people. Entonces, cuando quiere decir este tipo de people. Ok. Es importante saber. No digas the people is. Ok. The people is. Es incorrecto. Y es súper común. Tal vez es el error más común que los hispanohablantes cometen por este. La gente es. Pero people are. Espero que hayan gustado. No olvides de seguir aquí. Y nos vemos en la próxima. Peace. Vamos a ver.